Siguen las visorías del equipo de tercera división del cuadro de Salamanca FC. Alex Mosqueda, Josué Alonso, Marco López, Giovanni Negrete, Luis Ángel Rosas, Arturo Martínez y los cuates Esteves son los que se mantienen del cuadro anterior para el próximo torneo. El objetivo es quedar entre los primeros lugares y avanzar a la liguilla. La directiva está conformada por Carlos Turrubiates Ávila como presidente del club, Juan Vera como vicepresidente, Luis Fernando Melgar Sánchez como entrenador, así como Bernardo Mercado como auxiliar técnico. Pues respondieron bien, ya comenzamos el día lunes a trabajar, estamos trabajando con 48 jugadores que vamos a seguir evaluándolos para que formen parte del equipo. Respecto a las visorías, el entrenador habló acerca de lo que se requiere para encarar el torneo siguiente. Se habló con ellos desde el primer día que llegan a un equipo que está acostumbrado a ganar, que sigue estando el listón muy alto y eso es lo que tenemos que hacer, seguir teniendo esas aspiraciones y esos objetivos de lograr un ascenso, eso es la mentalidad que tienen que venir, con la mentalidad que tienen que venir ellos. La competencia inició esta semana, se los hicimos saber. El cuadro salmantino obtuvo el trofeo del grupo 8 al quedar en primer lugar el segundo de la temporada para los jugadores.